Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Compartiendo con Isa. Espero que se encuentren muy, muy bien. Bueno, pues este videíto es especialmente para Beatriz Corona. Es un video a petición y pues espero que te sirva. Muchísimas gracias de antemano por ver el video anterior y espero que resuelva tus dudas. Mira, yo te puedo decir que pues obviamente la olla, pues esta es su tapa de arriba, que pues recordemos que esta ollita es una olla a presión, como la otra, como la olla que conocemos convencional, pero pues en este caso es eléctrica. Por lo tanto, a lo que yo tengo entendido y como yo la uso, pues esta no puede cocinar con esta tapita que era la duda que tú tenías. Entonces, tiene su tapa de vidrio, sí, pero se utiliza pues para mantener caliente. Le presionamos acá los botones. Una vez que ya cocinaste y que quitaste, se acabó la presión o quitaste la presión, quitaste esta tapa, pues entonces puedes seguir manteniendo calientitos tus alimentos y pues obviamente tapados para cubrirlos de cualquier cosa. Recordemos que esta pues tiene aquí su escape de aire para que todo esté bien y pues recordemos que esta cosa es la que se remueve. Entonces, por lo tanto, ya sea que lo mantengas ahí calientes tus alimentos o bien pues los puedes sacar así con todo y su tapa, esta cosita, y puedas llevar esta como de almacenaje, ejemplo, ya hice tus frijoles, pues entonces ya agarras tu tapita, le pones, lo sacas y lo pones en el refrigerador. Entonces, también para eso te sirve y pues te digo para mantener aquí ya calientes y a la mano tus alimentos, pero de ahí en fuera, en este caso o por este producto, no es para cocinar si no tiene puesta la tapa debida de presión. ¿Sale? Entonces, espero que no te hayan enredado mucho y que me hayas entendido. Muchísimas gracias. Bye, bye.